La Primera Guerra Mundial fue un conflicto global que duró desde 1914 hasta 1918. Fue un evento que cambió el curso de la historia y dejó una huella imborrable en el mundo. La guerra comenzó el 28 de julio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría fue asesinado en Sarajevo. Esto desencadenó una cadena de eventos que llevó a la declaración de guerra entre las potencias europeas. La guerra se libró en varios frentes, incluyendo el Frente Occidental en Francia y Bélgica y el Frente Oriental en Rusia. Algunas de las batallas más importantes fueron la Batalla del Marne, la Batalla de Verdún y la Batalla de Stalingrado. La guerra tuvo un impacto devastador en la población civil y en la economía mundial. Se estima que murieron más de 37 millones de personas, incluyendo soldados y civiles. La guerra también llevó a la caída de imperios y al surgimiento de nuevas naciones. La introducción de nuevas tecnologías, como la ametralladora y el gas venenoso, hizo que la guerra fuera aún más letal y destructiva. La guerra también tuvo un impacto significativo en la sociedad, con el surgimiento de nuevos movimientos políticos y sociales. La guerra terminó el 11 de noviembre de 1918 con la firma del Armisticio de Compiègne. El Tratado de Versalles se firmó en 1919 y estableció las condiciones de la paz. Sin embargo, la guerra dejó una herencia de resentimiento y descontento que contribuyó al estallido de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, que puso fin a la guerra, impuso duras sanciones a Alemania y contribuyó al resentimiento que llevaría al estallido de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión en la historia, que cambió el curso del siglo XX y dejó una huella imborrable. Gracias por ver. Si te gustó este video sobre la Primera Guerra Mundial, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido interesante y educativo. Estamos trabajando duro para traerte la historia de manera emocionante y accesible, y tu apoyo es fundamental para seguir creando...